A través de su cuenta oficial de Twitter, Wit Studio, nos revela que va a haber una serie de ilustraciones con respecto a Shingeki no Kyojin, y nos retan o nos dicen de manera un poquito sugestiva que miremos a qué personaje está dibujando Kyoji Asano, el diseñador de personajes de Wit Studio para Shingeki no Kyojin. Obviamente, esta imagen está sugeriendo que por fin tendríamos una imagen promocional o algo parecido para la temporada final del anime de Shingeki no Kyojin, ya que la imagen que estamos viendo es claramente una referencia al final del episodio 106 del manga de Shingeki no Kyojin. Esto, pues claramente ya sería después del arco de Marley, pero bueno, todo esto sería como que esta primera parte para comenzar a promocionar la temporada final de Shingeki no Kyojin. Te digo, esto podría ser un adelanto visual, algo, una imagen promocional más que un tráiler en sí, pero realmente emociona un montón y ahora te voy a explicar por qué. Cuando se emitió el episodio 59 del anime, poquito después, en la televisión japonesa se emitió un pequeño teaser rápidamente para anunciarle a los fanáticos que Shingeki no Kyojin iba a tener más anime, que este no era el final del anime y que se iba a seguir adaptando el manga. Sin embargo, en ninguno de sus medios oficiales WIT Studio había hecho mención a esta temporada final del anime de Shingeki no Kyojin, en ninguno de sus medios oficiales, ni había comentado nada al respecto, ni había dado retweet, ni había publicado el video que estás viendo a continuación, como que no hubiesen tenido nada que ver o no tuvieran nada que ver con los futuros proyectos de Shingeki no Kyojin. Y con esta imagen, como ya te dije, esta imagen es del Eren que vamos a ver en esta nueva temporada del anime, lo cual nuevamente relaciona a WIT Studio con Shingeki no Kyojin. Durante parte de la emisión de la tercera temporada parte 2 de Shingeki no Kyojin, se estuvo comentando que WIT Studio ya no iba a hacerse cargo de la serie después de finalizado este arco argumental, o después de que termine el episodio 59, que WIT Studio ya no iba a seguir adaptando Shingeki no Kyojin por diversos motivos, pero que claramente la serie iba a seguir con otro estudio, otro estudio completamente diferente. Shingeki no Kyojin es producido por también Production IG y Bonnie Canyon, WIT Studio. Ok, entonces supuestamente WIT Studio ya no iba a participar en esto, y ellos eran quienes tenían a gran parte del personal para desarrollar esta obra. Es por eso que muchos fans tenían la duda acerca de cómo iba a seguir, se había comentado que Pierrot, que un montón de estudios, pero ahora WIT Studio como que ya va a comenzar a promocionar, ya estamos a un año exactamente octubre para la emisión de la temporada final de Shingeki no Kyojin en 2020, lo cual es muy, muy emocionante que por fin WIT Studio ya se esté integrando al proyecto, ya le esté comenzando a dar difusión al proyecto, porque de verdad, no lo sé. El hecho, el solo hecho de que se esté haciendo más oficial, pues nos habla de que ya la preproducción ya está comenzando y va a haber mucho tiempo, y realmente estamos a la expectativa de cuántos episodios van a ser, y cómo va a estar, y ya, o sea, ya empieza la plática, y ya comenzamos a hablar de esto, y a mí me emociona un montón, porque de verdad creo que es la temporada que es mi arco favorito, y ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Del resto, el tuit nos dice que esperemos a octubre 18, es decir, en unos días, para tener estas ilustraciones y saber de qué va la cosa, por lo cual yo recomendaría auténticamente que si no utilizas Twitter, utiliza un Twitter, créatelo, para que sigas a WIT Studio en su cuenta oficial, para que lo veas, para que veas todo lo que están poniendo, porque de verdad es increíble, y es muy emocionante saber que ya va a comenzar toda esta preproducción, y toda esta promoción de la temporada final de Shingeki no Kyojin, lo cual, uff, de verdad que ya estamos a la expectativa de qué es lo que vamos a tener, por fin, en un año, realmente es muy emocionante, muy, muy emocionante. Y pues con esto llegamos a el final del video, el final del video por fin ha llegado, muchísimas gracias por verlo, muchísimas gracias por seguir el canal, de verdad que estoy muy contento, todas esas noticias del anime me ponen muy contento, porque a mí me encanta el anime de Shingeki no Kyojin, lo disfruto un montón, lo disfruto muchísimo, y no lo sé, realmente me pone muy contento por fin ya, que todo esto esté yendo por buen camino, que Witty Studio ya esté hablando de esto, y que incluso lo haga así, de esta manera de, uy, miren, miren esta ilustración, así como que ustedes ya saben, ya saben, o sea, es como de papo, tú ya sabes lo que tienes que esperar, y aquí lo tienes, aquí lo tienes padre, míralo, míralo, aprécialo, así, así te lo, y, y, me encanta, me encanta, estoy muy contento, estoy muy feliz, a pesar de que es muy temprano, estoy muy contento, muy contento.